y hola amigos soy yo de gaiudo de la gamer hoy les voy a traer un nuevo video y bueno chicos en esta ocasión les voy a traer un video bastante especial y obviamente porque es sobre Fortnite y bueno antes de continuar con este épico video del día de hoy les quería mencionar muchachos que si quieren que yo siga trayendo las APK hackeadas de Fortnite y aparte esté trayendo la versión de Fortnite Lite ya sabemos que esta versión es para los de 2 GB de RAM a 32 bits que van a poder jugar los de gama media si quieren que yo esté trayendo estas APK más aparte de la versión Lite cuando esté saliendo por favor vamos por esa épica meta de más de 2000 likes para que yo vea el apoyo y así me inspire más y así me ponga a investigar más y deje de estar de huevón así que dicho ahora si esto vamos a continuar y bueno vamos a empezar con el video del día de hoy que antes de todo por favor esto es bastante importante y quiero aclararlo desde un inicio esta versión Lite de Fortnite si es oficial ya la mencionó Epic Games ya dijo pero lo que no ha dicho es una fecha en concreto y en este video vamos a intentar averiguar cual es la fecha en concreto que va a salir esta versión de dispositivos de gama media que es la versión que más me han pedido es que tengo 2 GB de RAM tengo esa 32 bits porque no me funciona Fortnite por favor te cae contéstame todo eso obviamente lo voy a estar respondiendo en este video pero ya les digo desde ahorita que esta versión de 2 GB de RAM y a 32 bits si va a salir no sé si sea también para 1.5 GB de RAM pero yo creo que de 2 GB de RAM para adelante ya vas a poder jugar pero bueno vamos a dejarnos de tonterías esta versión y las nuevas versiones de AP bueno más que nada APKs hackeadas de Fortnite las voy a estar empezando a subir primero en Twitter quiero aclarar mi Twitter está en la descripción de este video por si me quieren seguir ahí es donde yo voy a estar respondiendo algunas dudas pero la mayoría de las dudas quiero que me la pongan en los comentarios de este video si tienen alguna duda con un dispositivo yo se las voy a estar respondiendo lo más pronto posible no digo que a todos pero por eso hago estos videos para explicar y paso a paso ir y bueno más que nada pues explicar todas las cuestiones o todas las dudas que ustedes tengan por eso yo siempre les digo que por favor en este caso síganme en mi Twitter porque ahí es donde voy a estar subiendo primero las APKs hackeadas y ya después de 2 horas 3 horas voy a estar subiendo el video en YouTube pero si quieren ser uno de los primeros por favor síganme en mi Twitter que en la descripción del video está y también está el link de la nueva APKs hackeada que prácticamente la nueva actualización también la encuentran en la descripción de este video y por favor ya dejen de llegarme en malditos mensajes pero a lo que vamos esta versión cuando va a salir la versión de 2 GB de RAM bueno la versión que le interesa a todo mundo porque es la de gama media prácticamente y bueno esta versión Lite de Fortnite ya es oficial sin embargo no hay una fecha en concreto Epic Games no ha dicho va a salir este día o va a salir este mes no lo ha dicho pero con nosotros y más que nada con el tiempo que ya estuvimos esperando Fortnite ya nos podemos dar una idea de cuánto tiempo puede tardar esta versión a mi punto de vista y con lo que yo estoy viendo y más que nada con las actualizaciones diarias que yo estoy viendo yo le doy de 2 a 3 meses de que salga esta versión Lite no menos y no más ¿por qué? porque bueno prácticamente estamos viendo que Epic Games está poniendo mucho las pilas las actualizaciones las está sacando demasiado rápidos que uno no se da ni cuenta y uno dice carajo pero que otra nueva actualización el día de hoy y mañana hay otra actualización y tú dices wow pero a lo que voy es de que estas actualizaciones como nos estamos percatando es que Epic Games nos estaba pues haciendo tonto en lo que viene haciendo para no sacar esta versión de Android la verdad es que me está sorprendiendo son bastante rápidos yo creo que el juego lo tuvieron que hacer desde cero para Android a mi punto de vista o quizá no desde cero pero casi desde cero por esas razones que tardó bastantes meses y bueno a lo que voy es de que prácticamente Fortnite en Android la versión Lite no tiene fecha oficial de salida pero vuelvo a repetir con la cuestión de todo el tiempo que tardaron para sacarlo en versiones de gama alta y más aparte lo que viene siendo la versión que es la más importante la oficial que tardaron como 4 a 5 meses más o menos nosotros nos podemos dar un estimado de que esta versión puede estar llegando de 2 a 3 meses de Fortnite lo que viene siendo ¿por qué? porque pues no lo van a volver a hacer desde cero ya tienen más o menos la estructura para poderlo hacerlo desde Android solamente que tienen que modificarlo para que funcione dispositivos de 32 bits y dispositivos de 2 GB de RAM no lo van a hacer de nuevo desde cero por esa razón es que le estoy dando la mitad del tiempo que ocupó para lo que bueno más que nada todo el tiempo que tardó en salir en Android entonces yo le estoy dando la mitad de tiempo y que bueno que puede ser la mitad del tiempo de 2 meses a 3 meses punto y final es lo que yo le doy de estimado para que esta versión Lite de Fortnite en Android esté saliendo para todos los dispositivos porque esta ya sería casi compatible con cualquier dispositivo excepto con dispositivos de gama baja que también es una cuestión que me preguntan demasiado dispositivos de gama baja probablemente no puedan disfrutar de Fortnite una disculpa pero bueno prácticamente hay que tener un buen dispositivo para que corra un juego que es tan bueno no cualquiera te va a correr Fortnite pero bueno esto ya es para explicar a aquellas personas y no sean confundidas de que su dispositivo de gama baja va a poder jugar porque hay personas que dicen que dispositivos de gama baja van a poder jugar y bueno disculpen por ese corte una pequeña disculpa pero de verdad estas personas o estos youtubers que están mencionando de que Fortnite para Android estará en dispositivos de gama baja eso es totalmente fake eso es mentira solamente dispositivos de gama media y para arriba van a poder jugar ¿por qué? porque les digo desde ahorita que lo mínimo que yo creo que va a necesitar de requisitos este juego es como lo hicieron en la lista según oficial al inicio que son dispositivos de 2 GB de RAM hacia adelante con 32 bits no menos y no más pero bueno vuelvo a repetir todos estos dispositivos son los que están compatibles por el momento los que están en la lista pero a lo que voy es de que los dispositivos de 32 bits van a poder jugar Fortnite si van a poder hacerlo pero hasta que esté saliendo esta versión Lite que es oficial sin embargo no hay una fecha estimada así que bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar el épico video del día de hoy yo creo que ya le respondí todas las dudas que tenían al menos las más importantes la más bueno con estos 3 videos que he traído últimamente de verdad es que estos últimos videos que he traído al canal he traído pues lo más importante las APKs solucionando algunos errores también he traído noticias como el día de hoy que nos toca esta parte de cuestiones noticias o informaciones más que nada porque de verdad era una cuestión que me preguntaban mucho, mucho y mucho y bueno ya creo que hasta aquí voy a dejar este video del día de hoy recuerden que si quieren que siguen teniendo las APKs hackeadas vamos por esa épica meta de más de 2000 likes y gracias por el apoyo que me han dado en los últimos videos solamente puedo decir eso y me despido nos vemos hasta la próxima un abrazo un bye chicos adiós i got bras in Atlanta credit cards in this comes you you